Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo gameplay del canal y bienvenidos a The Surge o como se quiera pronunciarse, que siempre meto la pata vamos a echar una partida corta de media hora para poderos contar mis impresiones no hay nivel de dificultad, es decir, es como los souls dificultad única, de hecho, es un estilo soul para nutrirlos hacia el crecimiento Creo, no es solo otra compañía con Project Resolve, estamos construyendo el camino para que el futuro se transforma en una nueva era una utopia para toda la humanidad con cada lanzamiento, estamos curando nuestro planeta, restaurando su espalda natural un retorno al mundo verde que recuerden donde nuestros hijos pueden, de vez más, jugar en el cielo Resolve, no solo es revitalizar la tierra, pero también es la gente también es la gente nosotros todos lo sueñamos y ahora Creo está haciendo una realidad juntos, estamos fuertes juntos, podemos hacer un cambio descarga tu potencial con nosotros y 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 Sé que estás feliz de estar aquí. Estoy, y estoy feliz de verte. Creo, sabes a quién somos, o al menos lo que piensas. En todo lugar en que volvamos, estamos ahí. ¿Qué ves, señor? Este juego es de la desarrolladora Deck 13, que es de los creadores de Lord of the Fallen. Y, por supuesto, programas como Muget, que beneficia de todo. Creo que no solo quiere cambiar el mundo, el proyecto resolvido, intentamos salvarlo. No hay un divide aquí. Creo que la creadora de los investigadores, la bienvenida a tu nueva vida. Como parte de la familia Krio. Final stop. Russo Station. Bueno, ehm... Juego que... Que bueno. Anda, vamos en silla de ruedas. Iron Mouse. Eh... Vamos por aquí. Juego que... Me gustó tanto como me... Me desencanto. Bienvenido a Krio. Bienvenido a Krio. Estamos contentos de la familia. Por favor, proceda directamente a la registración. Bienvenido a Krio. Bienvenido a Krio. Estamos contentos de la familia. Por favor, proceda directamente a la registración. ¿Vale? Bueno, yo creo que es por aquí, porque no tenemos ningún mapa, ningún HUD, pero obviamente... Vale, mira, no estoy tocando la silla de ruedas. Va sola y va cogiendo velocidad. Está bien. Si te gusta vivir la vida en la silla de ruedas, Krio te ofrece la highway para su suceso como un técnico de campo. Light. Versatile. State of the art. Gear up and save tomorrow, today. Quiero decir, es decir, no voy a hacer una serie en el canal de... Lo que empleé. Voy a hacer la primera media hora, seguramente, o no sé, lo que me parezca. Y... se acabó. Media hora, seguramente. Y luego será un juego que iré tocando a ratitos muy cortos. Entonces, cuando tenga esos 15, 20 minutos ahí para echarle, pues para darle. Si. 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 Te acoples para que pueda caminar, ¿entendemos? Pero un poco heavy, un poco becha, ¿no? Hostia puta, esta va a ser mejor. Ay, sin vaselina y sin nada. No, no, no. Bueno, el nivel gráfico no está nada mal. Vale, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hemos llegado aquí? Bueno, primero he trofeado sobre mis pies. R1, ataques horizontales. Vale, o sea, R1 es un ataque débil, el R2 es el fuerte. Parece que estamos en una especie de chatarra galáctica o chatarrería o, no sé, depósitos de chatarra, en fin, espacial, etc. Vale, con R3 fijamos objetivos y los de los ataques ya lo acabo de ver. Bien, me acabo de enchufar un paquete de vida así por la cara. Estoy probando botones. Con la X saltamos. Vale, rodar no podemos, porque lo normal sería que el círculo fuera de rodar, pero el círculo es para tener vida. ¡Ey! O sea, el círculo para tener vida, no, perdón, para, bueno, tomarnos lo que quiera que nos tomemos de vida. Vamos a ver. R1 sobre races o algo de chierpo. ¡Mirad un bol objetivo! ¡Plitos! Y activas los frutos, carteras, 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 carteras. ¡ambú, ya! Depósito de cohetes Bueno, pues un depósito de cohetes No un depósito de chatarra en general Lo que yo no sé es Que pitamos nosotros en un depósito de cohetes Claro ¡Ey! ¡Oh, oh! Vale, pues hemos muerto así Como casi de rápido Ah, un trofeo volveré De hecho hemos vuelto Pero algo me dice que Que esos enemigos eran como más fuertes Es raro Cuando muera perderás toda la chatarra tecnólica Vuelves al lugar de morirte y recogerla, ¿vale? Por eso lo vamos a hacer Vale No controlo mucho las distancias de momento El movimiento del personaje no es lento, ¿vale? O sea, de inicio no es lento Pero claro, no podemos rodar Voy aquí para recoger la chatarra No podemos rodar Y eso nos ralentiza mucho Joder Es que hay tres, coño Vale, no vais a venir Imagino, ¿no? Vale Vale Me han dado otro trofeo Uf, ni cubriéndome Vale, por fin Ya estamos uno contra uno, hombre Vale Me joden la recuperación de esta mina Bueno, estoy sin Sin regenerador de vida Bueno, por lo visto Me han dado otro trofeo Por recoger Ah, mira, que bien Seis de armazón de esos esqueletos Seis procesador No sé qué Ay, vaya Vale A ver como me dice Que aquí voy a volver al principio Sí Vale, con la X Pintamos Y saltamos No olvides tus roots Vale, coño Ah, mierda Mierda Otra vez Bueno, aquí Con el enemigo fijado Púlsale dos Para cambiar Ah, vale Vale Disculpad un segundo Mierda ¿Qué pasa? Sí ¿Qué pasa? Vale, ya estoy de vuelta Bueno, 10 niños pequeños Pasan estas cosas Vale Esto se puede repulsar para abrir tu mochila ¡Anda! Vale Equipo de cabeza Por ahí nada De brazo nada Nada Nada, lo único que hemos cogido ha sido... A ver, el arma este Bueno, pues nada más que hay una Pistón recuperado Pues vaya, arma Implantes Vale Que este es el de los... Salud restaurada O sea, lo que me da Consumo de potencia de núcleo Los tres consumos de vida Ah, consumo... Control médico Cambio rápido Muestra los medidores de salud del enemigo ¡Hostia puta! Que antes no lo veía Claro Y este es el que tengo puesto Así que colocamos ese Y ahora veremos ya Aquí ya no tengo más ¿No? Inventario Parte rota Consumible Grama Componente Esto es lo que he encontrado Serán las cosas esas amarillas Entiendo Vale Mi tarjeta Y... Pfff Esto ya habrá que verlo Centromed Centromed ¿Vis al centro med Para subir un nivel de potencia Al núcleo Configurar los implantes Y restablecer la salud Vale O sea, esto es una hoguera Para que nos entendamos Vale Esto lo acabo de ver O sea, lo puedes ver Desde tu propio menú Y esos esqueletos ¿Esto no lo ves? Habería detectada Tu núcleo energético Parece efectuoso Para usar todas las funciones De tus esqueletos Necesitas un núcleo energético Que funcione Vale O sea, que necesito algo Y aquí esto No voy a poder hacer nada ¿No? ¡Ey! ¿Estás recibiendo? ¿Hola? Sí, estoy aquí ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? Tu núcleo ha sido damageado Su núcleo de estrés Ha sido triggerado ¿Tú necesitas volver a la fábrica? 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 Vale 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 ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Lo puedo seleccionar? ¿Es amigo o enemigo? Bueno Bueno Visita el centro de operaciones Para crear Cambiar la carga Vale Bueno La verdad es que esta gente Cambio radicalmente Porque Lord of the Fallen Pues era un juego Muy Bueno Típico juego de guerreros Y bárbaros y tal Mueve R para apuntar A la cabeza desprotegida Ah O sea Cuando centramos Con el enemigo La cabeza desprotegida Esto es el cuerpo Y eso es el brazo derecho Pero ¿Por qué? Es tan amarillo ¿Por qué? Nuevo implante conseguido Vale, es otro de salud Pero Como que no puedo hacer nada Vale, las partes azules son las partes sin armadura Dos golpes y para atrás ¿Dónde están los puertos? ¿Qué? 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 ¡Oh, oh! Vale He hecho un poco el tonto Es que no sé cuándo están atacando Ahora sí, claro, se ve claro Se ve claro, pero tampoco te creas tú que tanto Un montón de chatarra Vale, esto es como O sea, quiero decir Esto es un consumible Aquí lo tenéis Efectivamente, que si le doy Consigo 600, es decir, como Las almas de los enemigos De Dark Souls Pensé que a lo mejor le podía hacer Un crítico por la espalda Núcleo energético Asla Ah, pues ya lo hemos conseguido Vale, llévalo de vuelta al centro Vamos a chafardear por aquí Ah, mirad Siempre hay cosas Otro montón de chatarra Hostia Vale, ahora mismo no puedo Ah, bueno, espérate La nota de audio decía que necesitaba Claro, necesitaba El núcleo Coño Vale, se corre Y quedando pulsado el L Mirad Por allí hay más cosas A ver Antes de ir voy a No, no puedo creer No puedo creer que Hicieron a la doctora Chavez Después de los años de trabajo difícil y dedicación Que se ha puesto en esta compañía Supongo que eso es lo que Puedes ver cuando Seguirás por tus convicciones La cosa preocupante es Que ella es correcta He visto los datos Tenemos que seguir trabajando Ahora más que nunca Las personas ligeras Deberían Pero no es una de ellas Joder Ya tienen que venir las dos Venga, una menos Vale Esto está bloqueado Anda Mira que cachondo Ey Pero esto ahora mismo No me lleva a ningún lado Así que Hay que volver Imagino que cuando Me acople Lo del núcleo Pues abriré Todas las puertas Cara a cara No podemos ¿Deberían estar en tu sitio Designado ¿Deberían estar en tu sitio Designado? ¿Deberían estar en tu sitio Designado? Como sea almacenada Y obtenida Es suficiente Podrá subir el nivel De potencia Vale Vale Es decir Bueno Esto sigue siendo lo mismo Ahora podríamos poner esto ¿No? Vale Y ahora tendríamos 5 Pues yo pensé que Bueno Pues aquí Entonces esto que hace Aumenta el máximo De salud En función de la potencia Del núcleo Vale Me da más 10 De salud Vale Perfecto Bueno y aquí tenemos 1035 de basura Y nos piden 395 Y subimos un nivel Perfecto Y podemos subir otro Vale Pero ahora Es más Tenemos aquí En el inventario Otros 1000 Bueno Tenemos más A ver Si nos sube O sea Tenemos 110 85 110 85 Y a ver Ahora cuando subamos 111 Pues tampoco sube tanto Vale Ey Ah vale Ya tengo una ranura Vale 15 Vale Aquí vamos abriendo Vale Perfecto Bueno Ya no podemos subir más Y ahora ¿Esto qué es? Primer día de trabajo Anda Me han dado un Un trofeo Diagrama desbloqueado Vale ¿Qué es esto? Unidad de montaje De equipo Vale Tenemos Ah Podemos criarnos Brazos Y piernas Pero no tenemos Chatarra tecnológica Suficiente Ni tenemos piezas Y aquí Incluso podemos Mejorar Pero tampoco Nos llega Vale O sea que esto es un poco Nuestro centro de trabajo Perfecto Vale Y armas Ah pues tenemos Otro arma La que tenemos Ahora puesta 18 Y tiene Metonix a 40 Evolución de conocimiento Vale Pues esta es mejor Vale No sé a quién Se la ha quitado Pero bueno A quién se la ha quitado Vale Que hay respawn De enemigos Hay respawn De enemigos ¿Eso qué es? Oh Vale No sé por qué Ahora me ha salido Ese cuadrado Y antes no Bueno vamos a dejar aquí El gameplay Porque hemos dicho Que es media hora Y de momento Deciros que Bueno Parece interesante Es cuestión de Ir viendo Si vamos Teniendo escenarios Más variados Enemigos Etcétera Pero de momento Bueno Cumple un poco Su función Y además que fue gratuito Como dije Así que nada Espero que os haya gustado También Que al menos Entré un poco De curiosidad Y lo probéis ¿Vale? Ha sido un placer Como siempre Y nos vemos En otro gameplay Adiós